Para ti, Tata Santiago, con fe y devoción Te cantamos, te bailamos, este amor en nada Antaúi, para ti ¡Fuerza, Moreno! ¡Esta danza pesada para el Tata Santiago! ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! Ha llegado el gran día de agradecerte Tata Santiago ¡Fuerza, Moreno! Ha llegado el gran día de agradecerte Tata Santiago ¡Mis penas y mi lapsas! ¡Fuerza, Moreno! ¡Puja! 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 ¡Gracias por ver el video! Señor de Tata Santiago Apóstol, ahí están nuestros estudiantes de la unidad educativa El Paso A, felicidades, bailando la danza del Tobas, felicidades, es una danza acrobática que expresa el sentimiento de guerrero y actitudes propias de la casa. Los bailarines llevan a cabo salvos atléticos y giros emulando que lanzan las lanzas y también cazan su presa, mostrando también mucho destrés y por supuesto mucho colorido en todas sus prendas de vestir. Felicidades, ahí están nuestros estudiantes de la unidad educativa El Paso A, con la danza del Tobas. ¡Qué lindo! Hacen su ingreso nuestros estudiantes, bailando con fe y devoción, en honor a la festividad del señor de Tata Santiago Apóstol. Ahí está el bloque de damas. Felicidades, felicidades, qué lindo el baile de Tobas, un baile típico de la zona de la Amazonía de nuestro país. Felicidades a todos los estudiantes, bailando con fe y devoción, en honor al señor de Tata Santiago Apóstol. El señor de Buen Viaje, que está cumpliendo en esta celebración tan importante que tiene nuestro municipio de Quillacoyo. La festividad del señor de Tata Santiago Apóstol. Felicidades, qué lindo la destreza, la agilidad en este baile de Tobas. Felicidades, qué lindo, qué lindo, vamos a brindarles el aplauso a nuestros estudiantes. Ya estamos disfrutando de la entrada folclórica, de la festividad del señor de Tata Santiago Apóstol. Felicidades, qué lindo, vamos a brindarles el aplauso a nuestros estudiantes. Felicidades, qué lindo, estamos disfrutando de la fraternidad de Tobas, de la unidad comunicativa, el paso a. Felicidades, qué lindo, ahí están los Tobas. Este baile que es tradicional y típico de la Amazonía de Bolivia. Una danza acrobática que expresa el sentimiento de los guerreros de la Amazonía. Se pueden ver actitudes propias de la caza. Las habilidades que llevan cada uno de ellos con los actos atléticos y giros emulando, arrojar sus lanzas para cazar su presa o también para atacar al enemigo. Felicidades, ahí están nuestros estudiantes bailando Tobas, de la unidad educativa, el paso, con fe y devoción, en honor al señor de Tata Santiago Apóstol. Felicidades, ahí están nuestros estudiantes bailando Tobas, de la unidad educativa, el paso, decirlo a la unidad educativa, el Ethan Paul après o el indocturno en falta de ogni stressing o bullying. Así que sobreme, se vengan a la unidad educativa, el üç upmost'a, del paso en resolver la conexión. ¿Cuáles están nuestros estudiantes bailando Tobas, de la unidad educativa y護 appses? Felicidades, ahí están nuestros estudiantes bailando Tobas, de la unidad educativa, el paso, apunyautizando Tata Santiago Apóstol. A ballen entities, ahí están nuestros estudiantes bailando Tobas, y el paso, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La música autóctona presente en esta entrada muy clave. Gracias. La música autóctona. La música autóctona. La sancora. Los bombos. Los tambores. Con fe y emoción. En honor al señor de Santa Santiago Apóstol. La fraternidad. Cinturada. Guayna. Santo Domingo. Gracias. La música autóctona. ¡Gracias! 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 16 de septiembre Se viene, se viene la chapateada Ahí está, se viene la chapateada Mi Vino Tinto El baile del sur ¡Gracias! Del sur del país de Tarija Presente en esta entrada polclórica En honor al señor de Tata Santiago Apóstol El señor del buen viaje Conocido a nivel nacional y a nivel departamental Se viene la chapateada Mi Vino Tinto De la cerveza artesanal Papa Dorada ¡Felicidades a todos! Empresas que están en el paso también ¡Felicidades! 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 rica la chica, chica de julio, chica, esa que está, hace el ingreso, la fraternidad, la patada, mi primo tinto, que lindo, el espectáculo que está mostrando los jóvenes iniciales, todo eso, con fe y emoción, en honor al señor, el señor Santiago Apóstol, el señor del buen viaje, el cirávez a la fraternidad, mi vino tinto, chapaqueada, feliz espectáculo, con los nuevos artificiales, la música, en vivo por supuesto, para que un papá, en esta jornada, el cirávez, hace su ingreso, la chapaqueada, mi vino tinto, de la cerveza artesanal, papá dorada, en esta jornada, baila, con fe y emoción, en honor al señor, el señor Santiago Apóstol, el señor del buen viaje, felicidades, a la fraternidad, mi vino tinto, vamos a llenarlos en este hermoso espectáculo. Va a pasar el cable de energía. Y acompañamos con unas fallecas, la fraternidad, chapaqueada, mi vino tinto, bailando con fe y emoción, en honor al señor de Santa Santiago Apóstol. ¡Gracias! 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 Y fuerte el aplauso para la soda, la chapaqueada, mi vino tinto, de la cerveza artesanal tata dorada. Con uno saludo a Inzucarco, que se entra en la cultura. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de cata santiago apóstol 2023 felicidades a la morenada del barrio san miguel también saludamos a jesús portillo bailando entre todos felicidades vamos a dar la bienvenida a la fraternidad salari de la parroquia santiago apóstol felicidades a todos nuestros fraternos que bailan año tras año con fe y emoción Ecuador al señor de buen viaje el señor de santiago apóstol la danza de salari presente gracias a la fraternidad de la parroquia santiago apóstol felicidades a todos nuestros fraternidad de la parroquia santiago apóstol saludamos al padre Rodolfo Ramirez felicidades a todos nuestros fraternidad de la parroquia santiago apóstol saludamos al padre Rodolfo Ramirez ¡Gracias! 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 Santiago Apóstol, y esta es la fraternidad de Salay, de la parroquia Santiago Apóstol, bailando con fe y devoción, el final es el ritmo, el baile del Salay, un baile típico y característico de los valles de Cochabamba, la destreza, la mediría, el coquetero de los fraternos de la danza del Salay, que lindo, felicidades a nuestros fraternos que bailan con fe y devoción. ¡Gracias! 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 Felicidades, un baile popular. 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 Querer tres y querer cuatro es gracia y habilidad La mujer que quiere a dos no es once es advertida Si una vela se le apaga la otra queda encendida Si una vela se le apaga la otra queda encendida Si el pecho de cristal fuera se dieran los corazones No hubieran falsas caricias ni se usarán las traiciones Si el pecho de cristal fuera se dieran los corazones No hubieran falsas caricias ni se usarán las traiciones Pa' mí, pa' vos, pa' los dos, pa' los dos, pa' los dos Pa' mí, pa' vos, pa' los dos, pa' los dos, pa' los dos Pa' mí, pa' vos, pa' los dos, pa' los dos Pa' los dos, pa' los dos, pa' los dos Enamorada de mi montaña De mi montaña que se llama La Cuesta de Sama De mi montaña que se llama La Cuesta de Sama La Cuesta de Sama De Sama De Sama Te sintió mi corazón Y tus ojos se metieron en mi cariño Todos los víperos entraron muy dentro del alma Todos los víperos entraron muy dentro del alma Que invita, que invita Tarija, tarija Tierra de sol Sonrisa de luna Beso de flor Sonrisa de luna Beso de flor Vamos con las palmas Se acaba y se acaba De mi montaña que se llama La Cuesta de Sama ¡Ay, qué lindo que ha cantado Chuguita Hermosa! ¡Que se venga la segunda para mi tierra hermosa! El corazón de la flor te traeré, de la flor enamorada, de mi montaña, de mi montaña que se llama, la cuesta de Sama, de mi montaña que se llama, la cuesta de Sama. Desde Sama te sintió mi corazón, y tus ojos se metieron en mi cariño, todos los víperos entraron muy dentro del alma, todos los víperos entraron muy dentro del alma. Tarija, tarija, tierra de sol, sonrisa de luna, beso de flor, sonrisa de luna, beso de flor. La pala. La pala. Y hay montaña que se llama, la cuesta de Sama. Tarija. ¡Bien! Era morena y muy bella, andaba loco por ella, atado a su pollera Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía Subiéndose la pollera, la pícara se dañaba, sus lindos muslos morelos Mi corazón galopaba, sabiendo que la estiraba, me miraba sonriendo Tan bonita la y miña, tan bandida y coqueta Como fruta madura, lista para cachirlar Tan bonita la y miña, tan bandida y coqueta Como fruta madura, lista para cachirlar Música Y muy bella, andaba loco por ella, atado a su pollera Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía Subiéndose la pollera, la pícara se dañaba, sus lindos muslos morelos Bajando por la quebrada, la pícara se dañaba, sus lindos muslos morelos Bajando por la quebrada, la pícara se dañaba, sus lindos muslos morelos Bajando por la quebrada, la pícara se dañaba, sus lindos muslos morelos Bajando por la quebrada, la pícara se dañaba, sus lindos muslos morelos que se indican a la triste maná y a mi mamá suelte soltera yo soltero, te dije pa' dónde se va y ella respondió diciendo dijo que ya son caras, contigo salvo tan feo prefiero quedar soltera con el mar y se creyó, con mi caidita caño a mi ser caras, contigo salvo tan feo que ya de mi mujer, con las plantas de abel te quitarás, contigo salvo tan feo contigo salvo tan feo te picará que fue ayer aún es manzana como mi rey te picará que fue ayer aún es manzana como mi rey te picará que fue ayer aún es manzana como mi rey felicidades a nuestros fraternos chapateada Radio San Rafael que lindo, que lindo, bailando con fe y de emoción en honor al señor de Tata Santiago Apóstol muchísimas gracias a todos los fraternos de la chapateada Radio San Rafael con esta danza tan linda, tan colorida tan picaresca del sur del país la chapateada presente en esta entrada poliglorica bailando con fe y de emoción en honor al señor del buen viaje el señor de Tata Santiago Apóstol estamos disfrutando de esta entrada poliglorica el día de hoy cerca a 37 fraternidades estarán haciendo su paso por este sector en honor al señor de Tata Santiago Apóstol a los pies de la iglesia del señor de Tata Santiago Apóstol declarado monumento nacional y seguimos disfrutando esta tarde se viene otra fraternidad para poder seguir bailando seguir disfrutando esta tarde tan linda en esta entrada folclórica se viene otra fraternidad se viene la fraternidad de Cuyahuara de la asociación de agua potable El Paso felicidades ahí está la danza de Cuyahuara con este espectáculo de los fuegos artificiales que lindo, que lindo todo esto con fe y devoción en honor al señor de Tata Santiago Apóstol la fraternidad de Cuyahuara de la asociación de agua potable El Paso que lindo, felicidades a todos los fraternos bailando con fe y devoción en esta jornada festividad del señor de Tata Santiago Apóstol el día de hoy damos inicio a esta hermosa festividad con esta entrada folclórica el día de mañana 17 tenemos la misa central a las 11 de la mañana y a las 12 seguimos con la entrada folclórica segundo día lunes 18 tenemos el Calvario acá en la plaza principal 27 de mayo felicidades de esta manera ya se vive la festividad del señor de Tata Santiago Apóstol siempre agradeciendo el apoyo del gobierno autónomo municipal de Quillacoyo y también agradecemos a la asociación de fraternidades folclóricas del señor de Tata Santiago Apóstol y también agradecemos a la parroquia de Santiago Apóstol El Paso felicidades y también agradecemos a la supercaldía del distrito 8 que importante el apoyo para llevar adelante esta festividad esta festividad del señor de Tata Santiago Apóstol el señor del buen viaje ya se acerca la siguiente fraternidad la cuya guada de la asociación de agua potable El Paso felicidades a nuestros fraternos que bailan con fe y devoción uno uno siete sí no se van a caer son 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 autos son 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alegría, alegría, festividad del señor de Santa Santiago Apóstol, estamos seguiendo y visitando de la entrada voltórica, en honor al señor del buen viaje, el señor de Santa Santiago Apóstol. Nuestros fraternos, bailando con fe y devoción, la Cuyahuala, de la Asociación de Lo Portable, El Paso, como la danza de Cuyahuala. Es una danza que rememora en el pasado del pueblo Cuyahuala, sus tradiciones y ritos, su origen se remonta en el periodo precolombino y está vinculado a la actividad del tejido, labor que era practicada tanto por hombres como mujeres. Como símbolo de ello, los bailarines llevan una rueda de madera en la mano. ¡Felicidades! Ahí está la danza de la Cuyahuala. Vamos a acompañar con las palmitas. Alegría, alegría, estamos disfrutando de esta entrada voltórica. Tengo toda la festividad del señor de Santa Santiago Apóstol. Esta es la fraternidad de la Asociación de Lo Portable, El Paso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alegría, alegría! ¡Qué lindo! ¡Nuestras danzas de Bolivia! ¡Qué lindo el folclore boliviano! y se vive esa máxima expresión de folclore y cultura en esta festividad del señor de Tata Santiago Apóstol. Felicidades, aquí está la fraternidad de la Cuyahuaada, de la Asociación de Agua Potable El Paso, bailando con fe y devoción, qué lindo, en esta entrada folclórica. Felicidades, y seguimos, seguimos con más esta tarde, ya se acerca otra fraternidad, en esta entrada folclórica se viene la fraternidad Tinkus, de Radio Móvil Gran Vía. Felicidades a nuestros hermanos del transporte, que también bailan con fe y devoción en esta jornada, en honor al señor de Tata Santiago Apóstol, ya se acerca la fraternidad de Tinkus, Radio Móvil Gran Vía. Felicidades, en esta entrada folclórica, hoy, 16 de septiembre, ya estamos viviendo esta entrada folclórica, el día de mañana tenemos la misa central, a las 9 de la mañana, seguidamente, a las 12, tenemos la entrada folclórica, segundo día, y el día lunes, 18, tenemos el Calvario, acá, en la plaza principal, 27 de mayo. La festividad del señor de Tata Santiago, ya se vive a lo máximo esta jornada, con esta entrada folclórica. Felicidades, siempre agradeciendo el apoyo, del gobierno autónomo municipal de Quiracoyo, y también agradecemos a la Asociación de Fraternidades Folclóricas, señor de Tata Santiago, y también agradecemos a la Parroquia de Santiago Apóstol del Paso, de la misma forma agradecemos a la Superalcaldía del Distrito 8, apoyando a esta festividad del señor de Tata Santiago Apóstol. Y ya está acá, otra fraternidad, la fraternidad de Tincos, de Radio Móvil Gran Vía. Felicidades, ahí está, la danza del Tincu, una danza típica y tradicional, del norte de Potosí, presente en esta entrada folclórica. y ya está. y ya está. ¡Gracias! Hoy vamos a disfrutar cerca a 37 fraternidades, bailando con fe y emoción, en una hora del señor de Cata Santiago Apóstol. Y este es el ingreso de la fraternidad Tintus, Radio Móvil Gran Vía, con la danza de El Tintu. ¡Gracias! 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 La fraternidad Tintus, 就ia Radio Móvil Gran Vía, felicidades a nuestros amenazos, el Tintu es un ritual y una danza politórica que se realiza en el norte del departamento de Potosí, el significado de la palabra tinto, lorina sexual, significa encuentro, y la humana significa ataque físico, ahí están nuestros fraternos, una danza del tinto, bailando con fe y devoción, el otro gran señor de Tata Santiago Apóstol, ahí está también la yunda, que simboliza la época agraria, la época de la siembra, felicidades, la danza del tinto presente, en esta entrada foliclórica, festividad del señor de Tata Santiago Apóstol. Felicidades, ahí están los más pequeñitos, también bailando, bailando, felicidades, felicidades, el tinto presente, ahí está el bloque, de las señoritas, como dirían Arachaki, felicidades, el tinto presente, esta danza tradicional y típica del norte de Potosí, que lindo, bailando con fe y devoción, en honor al señor de Tata Santiago Apóstol. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades a todos nuestros fraternos, bailando con fe y elusión, la danza del pincu! ¡Estamos disfrutando de esta entrada folclórica! ¡Felicidades a todos nuestros fraternos, a todos los visitantes! ¡Estamos disfrutando de esta linda entrada folclórica! ¡En honor al señor de Tata Santiago Apóstol! ¡Y este es el paso! ¡Vamos a terminar! ¡Juntos, el ruego, la vida! ¡Nuestros hermanos de transporte que también bailan con fe y elusión! ¡Y seguimos disfrutando de esta tarde! ¡Tenemos más fraternidades! ¡Se viene otra fraternidad para disfrutar! ¡En esta entrada folclórica se viene la chapaqueada! ¡Felicidades a todos nuestros fraternos, bailando con fe y elusión, bailando con fe y elusión, bailando con fe y elusión! ¡Felicidades a todos nuestros fraternos, bailando con fe y elusión, bailando con fe y elusión, bailando con fe y elusión! ¡Y vamos a dar la bienvenida a la fraternidad chapaqueada San Simón! ¡Felicidades, qué lindo este baile! ¡La música del sur del país, la danza de Tarija presente en esta entrada folclórica! ¡La fraternidad chapaqueada San Simón! Bailando con fe y devoción, el honor al señor del buen viaje, el señor del Santiago Apóstol. ¡Bailando con fe y devoción! 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 Música autóctona en esta tarde, en esta entrada folclórica Gracias a los fraternos de la Asociación de Productores Agropecuarios El Paso Qué lindo esta zona, este sector, el Distrito 8 se caracteriza por ser una zona productiva una zona agropecuaria, una zona turística realmente tiene una gran riqueza El Paso, la población más antigua del departamento de Cochabamba Felicidades, el aplauso para los fraternos de la Asociación de Productores Agropecuarios El Paso con la danza de la tarqueada, felicidades, la música autóctona presente Bailando con fe y emoción, en honor al señor de Cata Santiago Apóstol, el señor del buen viaje ¡Gracias! 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 La música autóctona se hace presente esta tarde, gracias a la tarqueada de la Asociación de Productores Agropecuarios El Paso ¡Gracias! 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 los tambores, el bombo, la tarca, bailando con fe y devoción, en honor al señor de Tata Santiago Apóstol, el señor del buen viaje, felicidades a la tarcada de la Asociación de Productores Agropecuarios, El Paso. ¡Acompañados con las palmas! ¡Alegría, alegría en esta entrada folclórica! ¡Felicidades a la fraternidad tarqueada junto a nuestras autoridades, aquí está bailando nuestro alcalde, el doctor Héctor Cartagena. ¡Felicidades bailando la tarqueada junto a todos los fraternos con fe y devoción! ¡Felicidades bailando la tarqueada junto a las autoridades, aquí está bailando nuestro alcalde, el doctor Héctor Cartagena. ¡Felicidades bailando la tarqueada junto a nuestras autoridades, aquí está bailando nuestro alcalde, el doctor Héctor Cartagena. Lista, coñadita, porque desigrada, bailemos todos tan lejos Lista, coñadita, porque desigrada, bailemos todos tan lejos Todos cantaremos, todas bailaremos en esta pasada Todos cantaremos, todas bailaremos todos tan lejos Lista, coñadita, porque desigrada, bailemos todos tan lejos Lista, coñadita, porque desigrada, bailemos todos tan lejos Lista, coñadita, porque desigrada, bailemos todos tan lejos Todos cantaremos, todas bailaremos en esta pasada Todos cantaremos, todas bailaremos en esta pasada Todos cantaremos, todas bailaremos en esta pasada Lista presente, con fe y devoción, en honor al señor de Tata Santiago Apóstol Felicidades en la pasada 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 esta festividad, con esta entrada folclórica. El día de mañana tenemos la misa central a las doce de la mañana. Seguidamente a las doce del mediodía tenemos la entrada segundo día y el día lunes dieciocho de septiembre tenemos el Calvario acá en la plaza principal veintisiete de mayo en El Paso. Felicidades, ya se vive esta festividad del señor de Tata Santiago Apóstol. Hermanos, a dar la bienvenida a la fraternidad marcada bailando con fe y devoción en honor al señor de Tata Santiago Apóstol. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades a nuestros fraternos de la Marcada! ¡Vamos a britarles este fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 Un aplauso para ellos! ¡Nos vinieron a visitarles de Lucía con fe y devoción al señor de Tata Santiago Apóstol! Felicidades a la fraternidad, la marcada, que lindo es esta danza, que lindo es el folclore, la pintura de nuestro país, la alegría, el entusiasmo de los caternos, para los acompañados con las calmas, alegría, alegría, fraternidad, la marcada. ¡Gracias! Felicidades a nuestros fraternos de la marcada, que lindo. ¡La alegría, la destreza de todos nuestros fraternos! Felicidades, ahí está la marcada de la junta vecinal Juan del Valle del Distrito 8. ¡Gracias! Felicidades a nuestros vecinos participando en esta entrada folclórica. ¡Gracias! 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 con las palmas, alegría, alegría, entrada folclórica, señor de Cata Santiago Apóstol. Cata Santiago Apóstol Cata Santiago Apóstol El aplauso para nuestros fraternos de la marcada, qué lindo, qué linda danza, qué lindo baile, la alegría, el colorido. Cata Santiago Apóstol Cata Santiago Apóstol Felicidades, la alegría, el ritmo, la destreza, queriendo esos pasos, felicidades, la marcada, presente en esta montada folclórica, bailando con fe y devoción, en honor al señor de Cata Santiago Apóstol. Cata Santiago Apóstol 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 y seguimos disfrutando de esta entrada se viene otra fraternidad vamos a dar la bienvenida a la fraternidad la verana del mercado central el paso felicidades a nuestros paternos bailando con fe y devoción el mercado central con la danza de camarada que lindo estamos disfrutando realmente de una linda jornada en esta entrada folclórica que linda es nuestra cultura que linda es nuestra riqueza folclórica ahí está la fraternidad la mirada del mercado central felicidades la 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 ¡Vamos! 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 ¡El paso! 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 ¡Felicidades! ¡El paso! 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 ¡Gracias! 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 Un abrazo para la fraternidad morenada, familia Morales Marcos, con la danza mayor, La Morenada, Bailándolo en fe y devoción. En honor al señor de Tata Santiago Apóstol, felicidades a nuestros fraternos, morenada de la familia Morales Marcos. Qué lindo esta danza tan fíjica y tradicional de Oruro, presente en esta entrada folclórica, festividad del señor de Tata Santiago Apóstol. Felicidades de la misma forma, a la banda espectacular, real conquistadora, acompañando a nuestros fraternos, bailando con fe y emoción. Felicidades. 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 Felicidades de la familia Morales Marcos, bailando en esta entrada folclórica, con fe y emoción, en honor a la festividad del señor de Tata Santiago Apóstol. Y vamos a seguir con más música, más folclore en esta noche. Vamos a dar la bienvenida al Centro Cultural Puglay Sumac Santiago. El Puglay presente. En el Centro Cultural Puglay Sumac stepping. ¡Gracias! ¡Gracias! el Centro Cultural Pugliay, Sumac Santiago. Felicidades al Centro Cultural Pugliay, cumpliendo 10 años de aniversario. Felicidades, 10 años, siempre llevando nuestro folclore en lo más alto, el Centro Cultural Pugliay, Sumac Santiago, bailando con fe y devoción en esta entrada folclórica. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta hermosa danza física y tradicional de la campanita de Chiquisaca, el Kukiai, presente en esta ventana colpórica, nuestros patenos bailando con cien de razón. Esta hermosa danza física y tradicional de la campanita de Chiquisaca, el Kukiai, presente en esta ventana colpórica, nuestros patenos bailando con cien de razón. Esta hermosa danza física y tradicional de la campanita de Chiquisaca, el Kukiai, presente en esta ventana colpórica, nuestros patenos bailando con cien de razón. Felicidades al Centro Cultural Kukiai, Suma Santiago, bailando con cien de emoción en honor al Señor del Buen Viaje, el Señor de Estata Santiago Apóstol. Para todo el país, felicidades, vamos a dar la bienvenida a la fraternidad Antabuanas de la Asociación de Productores Agropecuarios de El Paso, Virgen de Fátima. ¡Gracias! 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 Y vamos a brindar de este aplauso a la fraternidad Antabuanas de la Asociación de Productores Agropecuarios de El Paso, Virgen de Fátima! ¡Gracias! 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 Que linda nuestras danzas, nuestra cultura, expresados en esta entrada folclórica, el señor de Tata Santiago Apóstol. Tata Santiago Apóstol 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 Fraternidad Artística y Cultural Diablada, Señor de Santiago Allí está el ángel comandando a los guiandos, que brinda esas máscaras con luces, el fuego, que lindo, la cablada Esta danza llamada así con la careta de un trate de diablo que usan los bailarines La danza representa el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y el mal Reuniendo tanto elementos propios de la religión católica Introducida durante la presencia hispánica en los rituales del tradicional latino Felicidades, a la fraternidad artística y cultural Diablada, Señor de Santiago Allí está los ángeles comandando a los guiandos Felicidades, vamos a acompañar con las palmas, alegría, alegría, en esta entrada en flórica Felicidades, campeona, ¡en esta겨la! Felicidades, campeona, del señor de Santiago Agostor Felicidades, campeona, del señor de Santiago Agostor ¡Felicidades! 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 La cantidad artística y cultural que habla el señor de Santiago Estos amigos bailando con fe e inclusión Ahí están los ángeles y el himno Comandando a los diablos liberales De la vida humana, de baile mítico y tradicional De la ciudad de Oruro, presente en esta clava portónica Bailando con fe y elección En honor al señor de la Cata Santiago Apóstol 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 a los carnes ángeles comandando a todos los ciudadanos. La diablada es una danza llamada así por la careta y el traje del diablo que usan los bailarines. La danza representa el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y el mal, reuniendo tantos elementos propios de la presión católica y traducida delante de la presencia extranjita, con los verdaderos tradicionales vinos, felicidades a nuestros fraternos. Felicidades a nuestras sinceridades acompañándonos a nuestra eternidad artística y cultural que habla del señor de Santiago. Baila, baila, alegría, alegría, en esta entrada por clórica. Que lindo, con fe y devoción. Bailando en honor del señor de Tata Santiago Apóstol. Baila en honor del señor de Santiago Apóstol. Ay, cari. Ay, cari. Ay, cari. Ay, cari. C30. Para mi замar, cari. Por la mañana. T ¡Gracias! 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 Una gran festividad de Tata Santiago en ese año memorable donde todas las fraternidades brindan su mereje al Tata Santiago queremos dar felicidades a todas las fraternidades que están presentes en ese año en esa gestión 2023 muchísimas felicidades y los aplausos para la fraternidad ¡Fuertes los aplausos! 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 Amigas, tu nombre nuestro sonido limpo de. Tuvino y tu mamá que hazle asistir papá, eres donde saldría el pecado, que dan tu lol 1914 a todos sus hijos y a todos sus piedos. Y esta que listo y toda la familia. ¡Gual waves! Bailando con fe y emoción. En honor al Señor de mean Auta Santiago Apóstol. La tradición cultural muy grande Deseamos felicidades a la familia Paues Muchísimas felicidades a todos los fraternos de esta gestión 2023 y que sigan adelante los señores Tata Santiago Muchísimas felicidades Agradecemos a la CEPARCANIA A la Asociación de Fraternidades Nación 223 Mil Felicidades Ahora concluida A donar el palco por favor Muchísimas gracias a la fraternidad Mil, pero mil gracias Por su participación Ahí nos acompaña siempre pues con nuestras autoridades El Consejo La Subalcantía Asociación de Fraternidades Impresionables Esa gestión Donde se está brindando Una hermosa fiesta Por el señor Tata Santiago Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y felicidades a la fraternidad de la familia Guamán Páez Guamán Páez Que lindo Nuestra danza Nuestro folclore Nuestra cultura Con esta danza Del país Expresado En esta entrada folclórica De la festividad Del señor Tata Santiago Apóstol Muchísimas gracias A la familia Guamán Páez Con esta linda muestra De folclore Y cultura Con esta danza Guacahuaca Felicidades A todos nuestros fraternos Que bailan Con fe Y devoción En honor Al señor Tata Santiago Apóstol Felicidades A la familia Guamán Páez Gracias También a nuestras autoridades Que siguen presentes En esta entrada folclórica Saludamos Al secretario De relaciones públicas De la Federación Única De trabajadores Campesinos De Cochabamba Martín Mamá Felicidades Sigue presente Acompañando Esta hermosa entrada También saludamos Al consejero Roberto Castro Sandoval Gracias por acompañarnos Y también saludamos A la regional Del Paso Lidia Roque Muchísimas gracias Por acompañar A esta entrada folclórica También está La licenciada Carmen Quintana Supercaldeza Del Paso Distrito 8 Y a todas las autoridades Que están en Testeras Muchísimas gracias Incus Guaylas Yachta y Manta Felicidades Felicidades Ahí está Citarlo El Igórico Qué bonito La Zampoña La bandera De Bolivia Felicidades A todos ellos A nuestros fraternos Bailando Bailando Con fe Con devoción Para el señor De Estata Santiago Apóstol La danza De Fintus Esta danza Tífica Y característica Del norte De Potosí Presente En esta entrada Portolica Música ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la pasante María Sesco de Zavane, felicidades, qué lindo! La danza del quinto presente en esta entrada folclórica de la visibilidad del señor Testarья Santiago Apostol. ¡Felicidades! 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 Gracias a la fraternidad, rincos, bailas de alta y banda en esta entrada por el Clórica. Felicidades, el rincu presente esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! 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 Los gobiernos, aquí están nuestras autoridades, también bailando. A las jovenas, el grito, la belleza, la esperanza, la mujer enamorada, el sindicato, la fraternidad, el sindicato, el transporte, el 106, bailando con un frío y devoción. Ahora, señores, vamos a saltar el nuevo apóstol. ¡Gracias! 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 artificiales, la milonía, esa es la fe, la devoción de nuestros hermanos del autotransporte. ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! 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 Potosí. Gracias por su participación. La Línea Antofagasta. Mil gracias por su participación. Agradecemos siempre a la cultura, tradición. Felicidades a la subalcadesa, a la fraternidad Santiago de Bosco y a todos los fraternos. Muchísimas felicidades. Sigan adelante en la hermosa fiesta. Felicidades a la fraternidad Kinkus, del transporte libre de Antofagasta. Saludamos a su presidente, Don Johnny Jorge. Bailando ahí. Felicidades bailando en Kinkus. Qué lindo. Los hermanos del autotransporte. Bailando con fe y devoción. En honor al señor preciante. También está la secretaria de Cultura, Jaqueline Jorge. Felicidades. Jaqueline Mojito. Felicidades bailando en Kinkus. Esta danza originaria del norte de Potosí. Muy presente en esta entrada poliflorica. Qué lindo. Hoy están nuestros niños también disfrutando de la danza del folclore en el baile. Felicidades. 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 ¡Gracias! 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 ¡Minutos controlados por favor! ¡Gracias! ¡Gracias por su participación! ¡Mil gracias! Comité en Pozole, por favor, hay que abandonar, hay muchas fraternidades que hay que compartir y también. Y las palas arriba, las autoridades a ver cómo brinda la alegría en Café Ciudad de Tata Santiago. ¡Pantas arriba! ¡Pantas, palas! 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 despedimos con un fuerte aplauso a ver dónde están las palmas que se escuche fuerte fuerte ¡Vamos, chicas! ¡Graso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está la fraternidad del transporte! ¡Libre de Antofagasta! ¡Felicidades! ¡Con la danza del Tinku! ¡Bailando con fe y emoción! ¡En honor al señor del Nata Santiago! ¡El señor del buen viaje! ¡Felicidades a nuestros hermanos del autotransporte! ¡Siempre confiando en el señor de Nata Santiago a mosto el señor del buen viaje! ¡La bendición de nuestro señor para todos nuestros hermanos! ¡Chicos! ¡El autotransporte! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡A la asociación vixta de transporte libre Antofagasta! Con un rey de emoción, por favor, al señor Belén, a Santiago Aburso. ¡Suscríbete al canal! 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 de la morada central Santiago Apóstol, con esta danza ética y tradicional del departamento de Oruro, la morada presente, Mariel Paso Moreno. Felicidades a estos maternos, bailando ¡Qué emoción! ¡Qué lindo y elegancia de las morenas! ¡La belleza no puede faltar esta noche en esta entrada politónica! ¡Felicidades! ¡A la fraternidad Polinama Central Santiago Apóstol! ¡Ahí están los pasantes! ¡También saludamos a Gabriel, a Robert Grisaga y a Holanda Fernández! ¡Pasantes 2023 de la fraternidad Santiago Apóstol! ¡Poninama, Mariel Paso Moreno! ¡Bailando con fe y emoción esta noche! ¡En honor al señor de Cata Santiago Apóstol! ¡Muchísimas gracias a nuestra fraternidad morenada! ¡Santiago Apóstol! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡A la morena! ¡A esa danza! ¡Graniz un año duro! ¡Presente en esta entrada politónica! ¡Bailando con fe y emoción! ¡Bailando con fe y emoción! de la Santiago Apóstol, la correnada de la Central Santiago Apóstol. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Fuera! ¡Fuerza, Chiquito! ¡Fuera! ¡Fuera, Chiquito! ¡Gracias! 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 Y fuerte, fuerte el aplauso, la Fraternidad Sol Chackeño, San Francisco. Corazón, no rechaces mi cariño, no me causes más de loco. Quiero besar a mi amor, tu labio gustito a miel, y ser solo yo, dueño, el dueño de tu querer. Quiero besar a mi amor, tu labio gustito a miel, y ser solo yo, dueño, el dueño de tu querer. Quiero besar a mi amor, tu labio gustito a miel, y ser solo yo, dueño, el dueño de tu querer. Quiero besar a mi amor, tu labio gustito a miel, y ser solo yo, dueño, el dueño de tu querer. Quiero besar a mi amor, tu labio gustito a miel, y ser solo yo, dueño, el dueño de tu querer. Quiero besar a mi amor, tu labio gustito a miel, y ser solo yo, dueño, el dueño de tu querer. Quiero besar a mi amor, tu labio gustito a miel, y ser solo yo, dueño, el dueño de tu querer. Quiero besar a mi amor, tu labio gustito a miel, y ser solo yo, dueño, el dueño de tu querer. la cueva salgan todos a bailar estas cosas como el todotero todos picos al norte en el nido por un lado con todos los ojos estás en el pico al volar pero perros al minero y entre ellos como yo con el aplauso para Sol Chaqueño que lindo, que lindo Sol Chaqueño bailando con fe y devoción felicidades a nuestros fraternos muchísimas gracias por esa hermosa demostración haciendo disfrutar a todas nuestras visitantes gracias Sol Chaqueño la Chacarera presente en esta entrada folclórica la danza del sur del país desde el Chaco presente en esta entrada folclórica Sol Chaqueño San Simón ¡Aplausos! 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 Gracias a la Fraternidad Sol Chaqueño San Simón En esta entrada folclórica De la festividad del señor de Tata Santiago Apóstol Que lindo La diversidad de danzas, de folclore, de cultura en nuestro país Felicidades a Sol Chaqueño San Simón Bailando con fe y devoción En esta entrada folclórica Y seguimos disfrutando de más fraternidades Ya se acerca otra fraternidad Ya se escucha en lo fondo La diaulada Felicidades, ahí está la fraternidad Del Sindicato Mixto de Transporte 25 de Julio Señor de Santiago Felicidades a nuestros hermanos Del Transporte Fieles, creyentes y devotos Del señor de Tata Santiago Apóstol El señor del buen viaje Hace su ingreso La fraternidad diablada Del Sindicato Mixto de Transporte El 25 de Julio El señor del buen viaje 25 de Julio Señor de Santiago Felicidades Con la danza de la viaulada Estamos disfrutando de esta entrada folclórica El día de hoy El día de hoy, sábado 16 de septiembre Mañana, 17 de septiembre Tenemos la misa central a las 11 de la mañana A medio día La entrada folclórica Segundo día El día lunes 18 de septiembre El Calvario Acá en la plaza principal 27 de mayo De El Paso Distrito 8 De nuestro municipio de Fielo Felicidades A nuestros fraternos Hace su ingreso El Sindicato Mixto de Transporte El 25 de Julio Señor de Santiago Felicidades Con la diablada ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo ese espectáculo De la fraternidad fioblana El sindicato mixto de transporte 25 de julio, señor de Santiago Y adivino a este ingreso Ahí está el ángel Comandando a todos los diablos El ciudad es la diablada presente En esta entrada folclórica El ciudad es el ángel 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 ¡Qué lindo, qué lindo! El espectáculo de la diablada ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Qué lindo! La diablada presente El sindicato mixto de transporte El ciudad es el ángel El ciudad es el ángel La Diablada presente, felicidades, ahí está, el ángel comandando a todos los diablos De la cavernidad del sindicato visto de transporte, 25 de julio, señor de Santiago Bailando con fe y emoción, la Diablada presente en esta entrada folclórica La Diablada presente en esta entrada folclórica Gracias a la Diablada, sindicato visto de transporte, 25 de julio, señor de Santiago Con la Diablada, felicidades, en esta entrada folclórica, festividad del señor de Santiago Apóstol Y seguramente se viene la Diablada de Radio Móvil El Paso Felicidades, nuestros hermanos del transporte, fieles, devotos, del señor del buen viaje Ahí está Radio Móvil El Paso, los osos madrosos de Radio Móvil El Paso Los osos madrosos de Radio Móvil El Paso, los osos madrosos Ahí está el toque de los osos madrosos ¡Qué lindo! ¡Baila, baila, baila, alegría! ¿Dónde nos dicen? ¡Oso, oso, 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 oso! ¡Qué lindo! ¡Felicidades a los osos madrosos! Radio Móvil El Paso Bailando con fe y emoción Radio Móvil El Paso ¡Felicidades a los osos madrosos de Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción En esta entrada folclórica, festividad del señor de Tata Santiago Apóstol ¡Felicidades a los osos madrosos de Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción! ¡Felicidades a los osos madrosos de Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción! Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción Radio Móvil El Paso, bailando con fe y emoción ¡Suscríbete! 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 Un segundo especial para toda la familia Alguien que felicita Para todos los amigos del espacio Alguien que felicita 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí vamos demostrando también! ¡Felicidades para... Pinkoons! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Con dos pasos de la que si! ¡Mien! ¡Genial a todos los amigos! ¡A los amigos del Paso! Eso, también tenemos a la banda Demostrando siempre Deleitando con la música esta noche A la banda Internacional Unión Dignos Demostrando esta noche, ¿no? Eso, los pasitos también esta noche Ahí tenemos a la banda Unión Dignos Nos saludamos también Al bar Acaso es cada vez A los amigos de a fuego Tienen a decir No te salen las palmas A ver, fuerte los aplausos Aguilarito Isabel A ver, Aguilarito Isabel Ahí está demostrado también Picos A los devotos de Juanita Santiago Esta noche, claro que sí A ver, las palmitas A ver, acompañemos con las palmitas A todos los presentes A todos los presentes Ahí tenemos más demostraciones esta noche De Tintos Slimes De Tintos Slimes Claro que sí Esta noche, ¿no? También saludamos A los amigos de Acasos Cada Vez A ver, acompañemos con las palmitas Ahí está haciendo su demostración La fraternidad autóctona Tintos Slimes Eso, qué bonito A ver, acompañemos con las palmitas La fraternidad autóctona Eso, ahí está la banda también Demostrando siempre esta noche Deleitando con la música ¡Suscríbete! 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 Eso, por ese lado las autoridades salen a fuerte los aplausos A ver, ay, 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 crece el pasito Eso, qué bonito, qué bonito esta noche Siempre te leitando también Con la música, ahí está la banda Unión Pinos Internacional Eso para los remotos de Tapita Santiago Ahí va demostrando Acompañamos con las palmitas, a ver Eso, mira, ahí está Los más ángeles Eso, bueno, vamos a ver para la transmisión Yago Producciones Que son transmisiones en vivo Para los redes sociales, ¿no? A ver Que son transmisiones en vivo Y eso, ahí va demostrando también los amigos de la banda Una, uno, y pa' No se queda atrás, ¿no? La banda siempre Demostrando los pasos De la instana con la música A ver, eso, qué bonito A ver, acompañemos con las palmitas, a ver Fuerza, audio, un impacto, arriba Ahí va, eso, qué bonito ¡Veo! 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 ¡Gracias por ver! 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 colorido, qué bonito de nuestra querida Bolivia, así se baila, así se goza, en esta caridísima tierra, Villajoyo, El Paso, distrito 8, eso, mirá, la Lina 210, haciendo su demostración, acelerar el chaco, ponle quinta, eso, metelo también, sexta, donde está viendo el tránsito también, el de la diva, ¿no? Hay que importar, importar, cuando se pasa, sexta. ¡Elso Moreno! ¡Eso, caramba! ¡Dale Moreno, arriba, Elso! ¡Un, dos, dos, dos! Se vino todo 210, siempre demostrando esta noche. Saludamos también a todos los amigos que están transmitiendo en vivo, a todos los amigos que están transmitiendo en vivo, en redes sociales, tenemos también en Facebook, en YouTube. ¡Eso, vamos a ver! ¡Arriba, arriba, fuerza! El que no se mueve bien, 210 por si acaso, vamos a mandar desde hacia... ¡Fuerza, chasis! ¡Fuerza, chasis! ¡Fuerza, chasis! Y dónde están los aplausos, a ver, vuelta a los aplausos. ¿Dónde están los amigos del PASO? A ver... Los amigos de Urizzavia. Aranzavia también. ¡Eso es! Eso, a ver, a ver, fuente los aplausos Todos los presentes Silvia ¿Quién será Silvia? Y por ese lado salón también para la familia Baptista de Rocha Fuerza 210, eso Eso, a ver, sí, saludamos también por los amigos del Distrito 8 Distrito 9 también, que están presentes sonores, ¿no? Están editando siempre Eso, por ese lado también salieron los amigos de Aponte Con su rancho, con su rueda y camisa Y todos los aledaños ¿Y dónde son los directorios? ¿Saben dónde es el directorio de 210? ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito se queda si nos traen más cervecita, ¿no? Eso es Por si acaso ellos han sido más ¡Clarito eso! ¡Eso! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Fuerza, directorio! ¡Eso! Eso, por ese lado también vamos a agradecer A todos los presentes A los amigos de la alcaldía Al concejal por ese lado También vamos a olvidarnos de los amigos de la alcaldía La Policía Nacional está presente el día de hoy Saludar que sí, saludamos a la Policía Nacional Esta noche nos está brindando una seguridad ¡Bien! Cualquier cosa también nos puede pasar parte de nosotros Y nosotros pasamos a la Policía ¿Sí, no? Eso, muchas gracias a la Policía Nacional Esa presencia está brindando la seguridad nacional Y nos agradecemos también el servicio Eso, ayer nos vamos a decir Y nos está brindando con la banda Dice lo que sí Con la banda ¡Tuyo impacto! Claro que sí, dice Kiyakoyo Dice, ¿no? Ahí va demostrado también los pasitos de esa noche Que la banda no se queda atrás, ¿no? Siempre Demostrando A todos lados Todo en superfobio eso Claro que sí Y voten esos aplausos, a ver ¡Volten esos aplausos! Eso, para Unión Impasta, Flaco Chica Saludamos, ¡eh! Para Don Guillermo Choque, a ver Don Guillermo Choque, a ver Eso, ahí está el director dice, ¿no? Eso, eso Seguidamente, vamos a la bienvenida Saya Afro Radio móvil Urinzaya Eso Eso Qué bonito nos estamos paseando Las piezas del paso Como se dice En el papito Santiago Esta noche Claro que sí Seguidamente se viene Saya Afro De Radio móvil Urinzaya Adelante Adelante Radio móvil Urinzaya Adelante Y está con la Raternidad Saya Afro Ahí estamos activando También entró Transmisión aéreo Eso, 100% Full HD 4K ¿Sí o no? Eso, mínimo, ¿no? El que tiene pantalla 3D puede mirar con lentes El que no tiene, no, así nomás Ahí está, haciendo su ingreso, Zaya Afro Desde Diabóvil, Orinzaya Eso, saludos también para el directorio ¿Dónde está Richard? Eso Eso, siempre vamos a agradecer también a la Policía Nacional Que nos está aguardando esta noche, ¿no? Siempre vamos a agradecer a la Policía Nacional A los amigos, eso, que están presentes esta noche Eso es Por si acaso ya sale, recomendación de la noche Si va a conducir, lo tome, por favor, ¿sí? Eso Si tiene movilidad y está compartiendo, mejor dejarlo ahí en parqueo Tenemos parqueos también en la iglesia, ¿no? Para recomendarles Ahí tenemos Gracias, Gasolina Auspiciados por Gasolina Eso es Adiós, bien, sí Eso, bien bonito Se vamos demostrando esta noche A ver, a ver Vamos a recibir con fuerte aplauso ¿Dónde están las palmas? A ver, arriba Oh Mira, está bien Eso, mira qué bonito esa carografía Wow A ver, ¿dónde están las palmas? Arriba, palmas, palmas, palmas Eso, claro que sí, saludamos a mí Para el Radio Móvil Urizaña Ahí está Demostrando siempre Esta noche con los pasitos, ¿no? A ver, a ver Arriba, las palmas Puede que se escuche eso Ahí está Radio Móvil Urizaña Con la fraternidad Zaya Afro Eso Saludamos a mí Para el directorio Para el directorio Para todo el directorio De Radio Móvil Urizaña Hasta aquí no nos olvidamos Por ese lado Los amigos que llegaron Desde Es el exterior de Amor, es el lado de Léjol y López De su casa Ahí estamos afilando los manchetes Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Esa alegría Saludamos siempre Para ese lado No nos olvidamos De la familia Flores Dale tía Eso ¡Alegría, alegría, chicos! Eso Estamos cerrando Por si acaso Con broche de oro Ahí está Zadia Afro Bien, salió Móvil Un ensaya A ver, a ver, a ver, chicos Rasga, 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 rasga Eso Eso ¡Eso! ¡Richardito! Esa alegría Eso ¡Qué bonito! Saludos siempre Para la familia Flores También No nos olvidamos y para todos los que componen de lo que es Radio Móvil Purinsaya el pasito número ¡Eso! ¡Ulalá! ¡Eso! ¡Ulalá! ¡Fuerza! 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 ¡Eso! ¡Saludamos también para los amigos de Apote Norte para nuestro amigo José Luis ¿no? Al frente que está ¡Eso! ¡Para mi amigo José Luis ¡Para los amigos de Quehuña! ¡Buenas noches! ¡Ahí está! Para la familia García, para la familia Rodríguez ¿No? ¿Dónde está José Luis? ¡Buenas noches José! ¡Ocutándose siempre como siempre! ¡Changle! ¡Eso! ¡Para mi amigo Tapia también! ¡Claro que sí! ¡Salud! ¡Salud amigo! ¡Eso! ¡Mira! ¡Ayer ya tenemos una fogatita! ¡Eso! Y por si acaso están invitados el día de mañana a partir de las 11 empieza la misa están todos cordialmente invitados tenemos fiesta todavía ¡Continúa mañana! ¡Eso! 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 ¡ ¡Que huiña siempre esta noche! ¡Salud! ¡Salud! Y para todas las familias, siempre. Eso, Richardito vas a firmar bien, ¿ya? Eso, ¡qué bonito! ¡Rasca, rasca, 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 rasca! Ahí también demostrando siempre para la familia Ortiz, ¿no? Esa no, es para mi amigo, Víctor. ¿Dónde está la leña, pero? ¿Dónde está la leña para el juego? Ese negro que está haciendo, mira. ¡Santa Chá! ¡Ah, Santo Tigre era eso, ¿no? ¡Ah, ya, eso! Ya va entrenando, pero no me va a igualar. ¿Dónde? Eso. Eso, para mi amigo, Luis, siempre, ¿no? Para la familia Ortiz también, siempre demostrando esta noche. Mirá, hasta los más chiquitos ahí bailando, ¡qué bonito! Eso, esa alegría. Con fe y devoción con ese señorcito de Tata Santiago. Eso, para todos los emotos de Tata Santiago, demostrando esta noche. ¡Ah! Eso, por ese lado, también no nos olvidamos de todas las autoridades de nuestro distrito, muchas de Quillacoyo. Yo soy de Quillacoyo, que les han hecho posible también para que también estemos presentes hoy en los megafastazos de vivo. Pero estamos presentes, ¿no? ¿No? Eso. ¿Y qué dicen, chicos, si hacemos una bombita? ¿Sí? 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 A ver, una bombita por Rosario Móvil, un incendio. ¡Sí! 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 Salgamos! ¡Más fuerte! Unito más. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Gracias por charlaro chico. ¡Chau, chau, chau! Eso, los amigos de Apote también, siempre demostrando los pasitos, ¿no? Vamos, vamos. y donde están los aplausos a ver de todos los amigos presentes fuertes los aplausos gracias a esa Radiomóvil Urinzaya con la fraternidad Sayah Afro a ver de todos los amigos presentes